Muy bien, lógica proposicional número tres. Ahora vemos a un niño y dice, voy al cine. Y su papá le dice, no vas al cine. Que significa negación. Ah, interesante profesor, en el mundo de la negación. Bueno, entonces, veamos el primero. ¿Qué nos dice profesor acá? Que la negación se puede decir no, ninguno, ningún, ninguno, entre otros. No es cierto que, no es el caso que, es falso que. Todas estas palabras son las palabras de la negación. En un siguiente caso, profesor, ahora veamos. Decimos, la locución es no P. Y el símbolo puede ser negación de P, como si fuese una formación de ola, o un palito con una línea abajo, negación de P. Los ejemplos es, P, José estudia en el Salesiano Santa Rosa. Negación de P, José no estudia en el Salesiano Santa Rosa. ¿Cuál es la condición? Si es verdadero, al negarlo, sale falso. Y si es falso, al negarlo, sale verdad. Siguiente. Veamos lo que es la tabla lógica y su mundo conjuntista. Si P es verdad, la negación es falso. Y si es falso, es verdad. En el mundo conjuntista, profesor, si P, la negación de P, es lo que le falta a P para hacer el todo. Es decir, la negación de P equivale al complemento, complemento de un conjunto, que es igual al universal menos dicho conjunto. Por último, los conectivos lógicos. Observa los conectivos lógicos acá. Profesor, si yo evalúo aquí esto, estoy viendo la batería que va a ser lo que va a cargar el voltaje y acá está un interruptor. El interruptor acciona como la parte de la negación. Si prendo, lo machuco, prendo, se prende. Si no, lo apago. Está prendido, lo apago. Está apagado, lo prendo. Esa es la negación. En circuitos, ponemos dos barritas y esta línea oblicua sería la negación. O, una línea y al centro negación de P. Lo que viene a ser los símbolos de compuerta, la negación es una flecha dirigido con el círculo. Negación de P. Entonces, con esta manera, mi querido amigo, hemos querido aclarar lo que viene a ser este valor. No te olvides que en el mundo conjuntista estamos hablando, profesor, que es el complemento, lo que le falta para hacer el todo. Muy bien, mi querido amigo, seguimos.